Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a esta novena protesta contra la intervención yanqui en México. Hemos dado seguimiento a los planes que tiene Estados Unidos que semana con semana avanzan. Estados Unidos sigue preparando el clima para su intervención directa en México. Ahora fue el director del FBI, Robert Mueller, quien dijo que la violencia en México ha llegado a niveles sin precedentes. Que el gobierno de Calderón no ha logrado controlarla y que persiste la inquietud en Estados Unidos de que terroristas extranjeros ingresen a su país por la frontera de México. Señaló que la violencia extrema a través de nuestra frontera suroeste, o sea en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, continúa impactando a Estados Unidos. Todo esto lo declaró ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes el día 6 de abril. No dice este señor del FBI que desde la firma de la ASPAN y luego la Iniciativa Mérida, Estados Unidos está cooperando, entre comillas, con México. Estados Unidos está interviniendo ya desde el 2007, ya son cuatro años. Esto quiere decir que su cooperación es un fracaso. O más bien que la cooperación, entre comillas, no es suficiente. Y hace falta una intervención militar directa en México. Al gobierno de Felipe Calderón lo elogia Hillary Clinton, lo elogia Barack Obama, pero el director del FBI, el señor Mueller, dice que no puede controlar la violencia sin precedentes. Incluso habló de que está peor la violencia que en época de la Revolución Mexicana. Entonces, ¿a qué viene tanto elogio? Tampoco dice el señor del FBI que esa violencia la alimentan desde Estados Unidos con 40 mil millones de dólares para los carteles de la droga y las armas. Algunos miles de estas armas son introducidas con la cooperación de la agencia norteamericana ATF, que supuestamente está para controlar alcohol, tabaco, explosivos y armas de fuego. Y estos cargamentos de miles de armas a México se han hecho con conocimiento de la DEA, con conocimiento de la Secretaría de Seguridad Interna y de la Procuraduría. Al grado que el mismo procurador de Estados Unidos, Holder, dijo que sí sabía de la Operación Rápido y Furioso. Aunque luego Obama aclaró que no, que no sabía ni él ni el procurador. Entonces quiere decir que el estado fallido está en Estados Unidos porque ni siquiera Obama sabe lo que están haciendo sus propias agencias. El señor del FBI no dice que Estados Unidos es la que es quien alimenta esta situación de violencia sin precedentes que él está denunciando. Por otra parte, la señora directora de la DEA, que es la agencia que persigue supuestamente el narcotráfico, la señora Michelle Leonard, declaró que el nivel de violencia en México es una señal de éxito en la lucha contra los carteles. Lo mismo que es el discurso de Calderón, que mientras más violencia y más muertos, es porque la guerra está surtiendo efecto. Entonces le preguntamos a esta señora directora de la DEA, Michelle Leonard, el que en Estados Unidos no haya violencia, quiere decir que en Estados Unidos no están luchando contra el narcotráfico. ¿Quién controla ya en Estados Unidos la droga que se distribuye en Santa Paz por todo el territorio gringo? Lo que pasa es que Washington quiere la guerra en México y el negocio en Estados Unidos. Fue la DEA la que le recetó a Calderón en una reunión que tuvieron en octubre de 2006. Karen Tandem y David Gavis de la DEA con García Luna y Medina Mora fueron los que le recetaron a Calderón la guerra que inició en diciembre al llegar su gobierno. Esta guerra la promueve Washington y nosotros los mexicanos no la queremos. Queremos paz. Por lo visto el estado fallido es el estado fallido de Estados Unidos. Dice Michelle Leonard, la señora de la DEA directora, que los carteles mexicanos han tomado el control del tráfico y distribución de drogas en Estados Unidos. Para morirse de risa. Que los carteles mexicanos tienen el control y el comando. Pobrecitos gringos, ahora se dicen invadidos. Además inútiles. Y entonces el estado de Estados Unidos, sus militares, sus policías, ¿dónde están? Para que los carteles mexicanos hayan invadido y controlado el mercado de las drogas allá en territorio norteamericano. Estados Unidos quiere venir aquí a nuestro territorio a combatir el narcotráfico y a cooperar contra el narcotráfico. Es lo que dicen. Y nosotros le decimos a los gringos, ¿por qué no controlan ustedes el narcotráfico en su territorio? Si dicen ustedes que los carteles mexicanos son los que controlan allá en Estados Unidos, pues carajo, contrólenlos allá en su territorio, pero no se metan en México. No nos engañan con estos discursos. Sabemos que Washington tiene el control de este negocio y le echan la culpa a los mexicanos para tener pretexto de intervenir directamente en México. Los carteles mexicanos son empleadillos y operadores de quien tiene el verdadero control y está allá en Estados Unidos. Allá tienen las ganancias, allá lavan el dinero, venden las armas, distribuyen la droga en grande. El problema está allá, entonces, señores gringos, arreglen su casa, pero no se metan en México. Con esta campaña están tratando de ubicar el problema en México para criminalizarnos a los mexicanos e intervenir en nuestro país. Es como un ladrón que grita al ladrón para desviar la atención y salir impune de su robo. Pero a nosotros y a millones de mexicanos no nos engañan. Imagínense que son los carteles mexicanos los que tienen invadido el mercado en Estados Unidos. ¡Qué broma! Y Estados Unidos no solo domina el narcotráfico, también la alimentación. Por ejemplo, este año se van a importar 13 millones y medio de toneladas de maíz. Casi 5 millones de toneladas de maíz más que el año pasado. En lugar de sembrarlo aquí, se lo compra a Estados Unidos y somos el segundo importador mundial de maíz. ¿Por qué en lugar de sembrar maíz en México y ser autosuficientes en México, lo que están haciendo es vendiéndonos el maíz para que aquí se siembre la droga? ¿Por qué? México hace 9000 años fue el que inventó el maíz en Tehuacán, Puebla, mezclando dos plantas silvestres, el pipsacum y el teocitle. Debemos lograr la soberanía alimentaria y que nuestros campos se siembren con alimentos, con maíz, con frijol y no con drogas. Estados Unidos quiere integrarnos militarmente y ahora el jefe del Comando Norte, el almirante James Winfield, dijo el 6 de abril de la semana pasada que México tiene que abrir un nuevo frente de guerra en el sur y que el norte de Centroamérica es la zona más peligrosa de México. O sea, quieren guerra también en la frontera sur. Quieren guerra de norte a sur aquí en México. Este señor almirante, que es jefe del Comando Norte, elogia la cooperación militar con México en asistencia, capacitación e información y habla de incrementar los estudiantes militares mexicanos en Estados Unidos. ¿Por qué tanto elogio a esta cooperación y al mismo tiempo acusan el fracaso de la lucha antinarco en México? ¿Dónde quedó la bolita? Por un lado dice que va muy bien todo, que está la cooperación a toda madre. Y por otro lado dicen que es un fracaso. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Por qué quieren que la guerra se extienda a todo México y hasta el sur de nuestro país? Además quieren la integración militar para mandarnos a los mexicanos a sus guerras en Irak, Afganistán, Libia y las que se busquen en el futuro porque el imperio vive de y para la guerra. Y quieren sangre mexicana en esas guerras. Los mexicanos conscientes estamos muy claros. Sabemos que el problema del narcotráfico se genera y se controla desde los Estados Unidos. No queremos la guerra de Washington, no queremos la guerra de Calderón, que es una guerra contra México. No queremos injerencia de Estados Unidos, que solo ha agravado las cosas. Conforme ha ido aumentando la cooperación militar gringa, conforme más se meten en México, peor se ponen las cosas. Y esto ha sido muy claro. Queremos paz. Queremos trabajo, independencia. Hace falta un gobierno anti-guerra y pro-social. Nos estamos organizando y lo vamos a lograr. Vamos a construir un futuro en paz para nuestros hijos. El pueblo trabajador va a construir un nuevo México donde nosotros disfrutemos de nuestro trabajo y de nuestras riquezas. La situación, paso a paso, se ha ido agravando semana a semana. Cada vez que hay una nueva protesta, hay nuevos elementos de esta amenaza que se cierne en contra de México. Pero también es mayor la conciencia de millones de mexicanos. Mayor la conciencia de los problemas que nos está generando esta guerra y de los problemas que nos genera el que estemos dominados por Estados Unidos económica, política y militarmente. Por lo tanto, es la hora de la organización, es la hora de la movilización, es la hora de la lucha por nuestra plena soberanía. De la lucha para resolver nosotros nuestros propios problemas y que los gringos resuelvan sus problemas en su territorio sin andar invadiendo y metiéndose en otros países. Si dicen que tienen allá tanto problema de la distribución de droga, pues arréglenlo allá en Estados Unidos. Allí está la bronca. Limpien su casa, señores yanquis. Quédense en su casa y nosotros los mexicanos sabremos construir un futuro favorable para las futuras generaciones. Compañeros y compañeras, esta lucha es difícil. Es una lucha tenaz y constante. Pero tenemos que estar seguros que esta semilla que estamos sembrando es una semilla que va a dar grandes frutos porque es la semilla de la independencia. Muchas gracias.